Este grupo es un grupo profundente, es un grupo que nos da una ventaja abismal. César Ramos, nuestro presidente del Instituto Estatal Electoral de Guerrero, informó que el miércoles 2 de febrero se realizará la sesión de cómputo de las actas de los 28 distritos electorales. Los resultados oficiales finales se verán a conocer hasta el próximo domingo 6 de febrero y se entregará la comparsa en mayoría al gobernador electo. Gracias, Eduardo Lugo Cortés, Noticieros 3. Gracias. 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 Gracias.